Señores, con nosotros los invitamos en el programa cuando fue asignado. Cuando no creían que él subió. No creían en él. No me dejé hablar, no me dejé hablar, que estoy ahí trao. Cuando fue asignado y muchas personas dijeron, no, no lo voy a invitar a mi programa, yo no creo que... No es necesario. No es necesario que este muchachito vaya a hacer algo. A ver, lo ve en discoteca. Ajá. El principal del éxito, el señor Jason, Jason, ¿cómo tú estás? No es así de machucano. Uno de los responsables de que la juventud saliera a ese voto porque había muchas personas indecisas. Y al vernos el trabajo que hizo el joven Jackson de Jesús. Jason, ¿cómo te sientes luego de que tu partido, o sea, que tú apoyaste tu candidato, consiguiera una votación tan amplia, por encima del 12 o 13 por ciento, contra Mileres Núñez? ¿Cómo te sientes de todo este trabajo ya realizado? No, es increíble. Increíblemente feliz. Pero más contento me siento porque sé que lo hicimos el trabajo. Porque no es algo que llegó solo. Nosotros lo hicimos, andábamos todos los sectores, toda la zona, y completamos un trabajo que hacía falta. En realidad hacía falta muchos jóvenes, se integraron, tal vez porque vieron una cara nueva, se identificaron conmigo, con mi equipo, y se integraron personas que nunca habían hecho política. Se integraron, me llamaron, nosotros subimos algo a las redes, y fue increíble la aceptación de las personas que se querían integrar. ¿Tú sientes que la oposición, digo la oposición, digo en lo contrario, tuyo, te subestimaron? Porque hay muchas personas que entendían como que tú no ibas como, no te veían a ti como un líder, o sea, no te veían a ti como un líder entre la juventud y de manera política. Pueden decir, bueno, si mencionan a Julio Mena, o mencionan a Dickson, o mencionan jóvenes que son trabajadores de hace mucho tiempo, en la política, muchas personas pueden decir, bueno, sí, pero Jason nunca se le conocía en sentido como líder político. ¿Tú crees que ellos, el PLD y la oposición, sabes, te subestimó? Bueno, no sé, hay que decirte, pero tal vez no esperaban que yo hiciera tan buen trabajo. Pero yo siempre he dicho algo, uno lo que tiene es que trabajar duro y enfocarse en el trabajo que uno hace, no enfocarse en el otro. Yo soy de la persona que yo no me enfoco en mi competencia, yo no miro con quién estoy compitiendo, yo solo me fijo en mí, en mis errores, para no cometerlos, y en ser el mejor. Yo trato de ser el mejor en todo lo que yo hago. Hay muchas personas que se distinguen conmigo por los negocios, más por la discoteca muchas veces, pero en realidad es porque ahí es que me ven más los jóvenes. Pero mi enfoque, tú sabes, que es mi ingeniería. Y la gente tal vez me ve como una persona de discoteca, pero yo soy una persona que lo mío es superarme, superarme cada vez más. Yo no paro de estudiar, ahora estoy haciendo una maestría de ingeniería, de administración de la construcción. Y lo mío es prepararme cada vez más. Y el miedo de muchas personas es que tal vez no se integran a algo, porque en ese momento no saben. Por ejemplo, yo no soy un político, en ese momento tal vez todavía no estoy tan preparado políticamente. Pero eso no quiere decir que yo no me estoy preparando ni me voy a preparar. O sea, ya yo busqué cursos, ¿qué voy a hacer? Porque en lo que yo hago lo voy a hacer bien. Néstor. Eh, Jason, te voy a hacer pocas preguntas para que no nos cojan por ahí, tú sabes cómo es. ¿Cómo te sientes cuando el partido reconoce tu trabajo? Algunos compañeros, como claro está, y de la oposición nuestra, que nunca creyeron, o sea, no se confiaron. Pero había más opciones, hicieron ese comentario. Ahora, ¿cómo ellos? En realidad yo me siento feliz con el partido, porque ellos lo analizaron varias veces, y cuando tomaron esa decisión de llamarme, de hablarme para integrarme, porque también es una decisión fuerte de yo tomar, aparte de ellos, también es de yo tomarla, porque en realidad yo lo que soy es un comerciante. Y, pero al ver que me tomaron en cuenta, porque saben, tal vez vieron en mí una capacidad de liderazgo, y me siento muy feliz por eso, porque a mí me llamaron de Santo Domingo, compañeros del partido, de aquí, de San Francisco, y eso a mí me hizo sentir muy feliz, de ver de que yo era tomado en cuenta para hacer un cambio. Y me siento también muy orgulloso del equipo que formamos, del equipo de la juventud. Y fue mucho joven. Mucho. Muchos jóvenes. Muchos jóvenes, mucho. Yo me quedé sorprendido. Pero aparte de eso, el trabajo que hicieron cada uno de los jóvenes que pertenecen al grupo de la juventud del PRM, aquí en San Francisco de Macorri, yo me sorprendí por el deseo. Aquí no se puede decir que hay un líder en este equipo. En realidad yo lo que tengo es, yo es un grupo de líderes. El mismo Néstor. Son líderes, son gente que cada vez suman más ideas, trabajo, se levantan temprano. Tienen deseo de hacer cambiar las cosas. Tienen deseo de hacer cambiar las cosas. Eso es lo que tú dices de los jóvenes. Yo estuve hablando con un dirigente del PRM, amigo mío, y cuando me decía las debilidades de Miledis, que las debilidades de Miledis era la juventud. ¿Tú crees que fue eso, tú sabes, que por eso te eligieron, para fortalecer la juventud en San Francisco de Macorri? ¿De Siquión? Exacto, porque siempre se rumoraba que Miledis entre los jóvenes no tenía un gran apoyo, una gran aceptación. Claro, puede ser eso, porque en realidad no había una cara de un joven que hiciera el trabajo, y aparte de que hiciera el trabajo, que tal vez arrastrara. Vieron en mí ese arrastre. Y gracias a Dios que en realidad hicimos que el triunfo fuera un hecho. Yo vi muchas personas en tus redes que tú subías, de gran empresario, joven, que nunca se sumaba a la política. Y yo vi que tú subías, mi amigo Giancarlo, muchas personas que se sumaban a eso. Pues lo mismo que te digo, se identifican conmigo, con el partido, y que todos los jóvenes queremos un cambio. Yo me siento tan feliz, porque veo que los jóvenes se integraron, jóvenes que no son políticos, lo que quieren es que el país avance. Y fueron muchos, Saúl, Vince, muchos de ellos con su plataforma, de que cada uno de ellos tienen empresas, negocios, y los sumaron, los sumaron. Cada vez que hacíamos una reunión con un grupo nuevo, eran 20, 30 jóvenes. Néstor, quiere decir que no asumieron bien. Néstor. Te voy a hacer pocas preguntas, porque tú sabes que somos del mismo partido. Pero el antiguo compañero de nosotros, Jason, dijo que él se llevó la juventud del PRM. Que él se llevó a todo el mundo. Darudo para que la no está viendo. Sí, sí. Déjame terminar, por favor. Que él se le llevó una gran cantidad. Y el pueblo quiere saber si tú encontraste la juventud del PRM vacío, si no había jóvenes integrados. Claro que habían jóvenes, habían jóvenes, pero yo no me enfoco en, es como te dije, yo no me enfoco en... En los avesarios. No, yo me enfoco en mí. En hacer bien el trabajo. En hacer el trabajo bien, y que el trabajo se haga. Porque si tú... No, como yo estoy... Peter Drucker dice que no hay mejor manera que predecir el futuro, que creándolo. Entonces, tú tienes que hacer el trabajo para que el futuro... Si tú quieres un cambio, tú tienes que hacer el trabajo para que el cambio llegue. Tú no puedes decir, oh, el cambio se va a hacer. Y esperarlo, sentarte a esperar que el cambio suceda. Si tú no te pones a actuar, no va a llegar. Jason, hay una pregunta que todos los analistas políticos esta mañana yo veía, y todo el tema era en el mismo eje. O sea, la mayoría de periodistas que son del gobierno. Y ellos dicen que esto pasó por la suspensión de las elecciones y lo que pasó en la Plaza de la Bandera. ¿Tú crees que el éxito de ustedes, la victoria de ustedes, se debe a eso? ¿O tú crees que iba a pasar igual el 16 de febrero pasado? No hay manera de uno... de uno saber con exactitud. Pero en realidad los jóvenes despertaron. Sí, sí que despertaron. ¿Tú crees que hubo un beneficio? Claro, claro, claro que sí. Eso es algo que no se puede echar a un lado. Pero los jóvenes despertaron. Solo fue que despertaron, se integraron más porque la gente... ¿Antes de eso no le interesaba? ¿Eh? ¿Tú entiendes que antes de eso no le interesaba? Sí, no es que no le interesaba. Sí le interesaba, pero ahora más. Se quisieron integrar de una manera mayor. Despertaron. Y creo que sí, puede ser que sí. Bueno, Jason. Néstor, ¿tienes algo para decirle, Jason? Está bien, todo está hecho y decidido ya. Quiero felicitarte, Jason, a ti y a tu equipo. Siempre te he dado seguimiento por las redes sociales. Los muchachos de noche estaban muy activos siempre con nosotros con los resultados. Nada, como tú dices, la primera victoria de ustedes, ya viene la segunda, el segundo reto, que es la presidencial y la congresual. ¿Cómo tuve las expectativas? ¿Tú tienes expectativas ahí? ¿Tan positivas? Mejor, mejor, mejor. Un día de nuevo, señores. Gracias a Jason por estar con nosotros. Felicidades a él y a Néstor Flo, que son parte de ese equipo de jóvenes. Comandante, Néstor Flo. Comandante, papá tarima. Vamos a otro video, otro corte y ya ustedes saben, estamos más aquí con los Osobrosos. ¡Suscríbete al canal!